Música Hace 23 años Miriam Cortés y su hermano fueron a Santiago del Estero organizando carreras de motocross. Con las desavenencias económicas que tiene este país, buscaban, necesitaban achicar costos. Un costo importante para ellos eran los trofeos. Miriam comenzó de esta manera a hacer trofeos y después siguió con regalos empresariales. Y después siguió pidiendo un lugar para que pudiera arenar el vidrio y poder biselarlo. Hoy tiene un emprendimiento que no para y su sueño es tener una empresa. Mi nombre es Miriam Cortés, vivo en Santiago del Estero capital. Hace 23 años que llegué aquí y me vine a organizar carreras de motocross. Nada que ver con mi trabajo anterior que era textil, fábricas, textiles, qué sé yo, en el Mar del Plata. Con las carreras de motocross me surgió un grave problema que tenía unos costos muy altos y debía bajarlos. Bueno, un día decidí que los trofeos, que era justamente uno de los costos fijos, muy altos, los podía hacer yo. Y ahí arranqué a Buenos Aires, compré las cosas y empecé a armar trofeos para mis carreras. Con mi hermana organizaba, ¿no? Bueno, una cosa, otra, un deporte, otro deporte. El hermano, el primo, me empezaron a pedir. Me quedé con los trofeos que me encantó hacerlos. Empecé, me fue bastante bien, pero después me aburrí un poco y pasé a hacer vestido de fiesta, que era mi especialidad también, lo que traía. No encontré el nicho que yo creía, o sea, yo hacía cosas de alta costura, muy alta costura, y eso no funcionaba en un barrio, funcionaba en el centro. Yo estaba en el barrio y no tenía acceso al centro, para nada. Ni en alquiler, ni en navales, ni en garantías, ni en dinero, nada. Bueno, en el barrio otra vez, volví a hacer los trofeos y es ahí donde empiezo a ver que no solamente tenía que hacer trofeos, sino que tenía que anexar alguna otra cosa. Mi hermano tenía una arenadora y la usé para hacer productos arenados, o sea, vajillas generalmente, o recordatorios, platos, cuadros. Todo eso llevado a premios, a plaquetas, a reconocimientos. Bueno, no contenta con eso y viendo que siempre se puede hacer algo más, empiezo con los regalos de Santiago, con toda la iconografía chaco-santiagueña. Eso me abrió, por supuesto, otras puertas. Bueno, ahí me empiezo a presentar en ferias, en expo, todo donde pudiera ir, me junté con los artesanos, con los diseñadores, con los emprendedores, son todos grupos que funcionan. Pero como lo mío daba para todo eso, aunque no es un proceso artesanal exclusivamente, me empecé a presentar, bueno, anduve en todas las ferias del país, por supuesto en la rural, en Palermo, en Puro Diseño, en la ganadera, Agroactiva en Santa Fe, bueno, otra que Expo Agro en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Y sigo, y esto que yo pensé que iba a ser un regalo exclusivamente de Santiago por la iconografía chaco-santiagueña, se me convirtió en un regalo empresarial porque con identidad santiagueña. Esto es básicamente la vajilla con iconografía chaco-santiagueña y el logo institucional. Entonces, por supuesto que trabajo para todas las instituciones, para el gobierno, inclusive dentro de lo que es la iconografía chaco-santiagueña también una inicial. Tiene el toque nuestro y es un bonito regalo para un cumpleaños, para un aniversario de alguien, un casamiento. Bueno, la verdad es que yo estoy feliz con mi emprendimiento porque esto es mi vida. A mí me encanta. Entonces, no tengo guía de trabajo. Todo es disfrutar lo que hago porque hago muchas cosas. No tengo una rutina cuando me tengo que sentar y hacer. Sí, estoy 24 horas en lo mismo y no hay problema. Pero siempre tengo cositas nuevas. Aunque parezca todo lo mismo, siempre hay cosas nuevas. Porque desde el momento que yo me siento en la computadora a diseñar, después hago la calco, siempre hablando en los vidrios, con la cuestión del arenado. Después lo pego, tengo que despuntillar, lo acomodo para ir después al taller de arenado. Es un proceso que voy disfrutando a cada paso. O sea, yo también me meto en la cabina de arenado. Voy y lo hago yo porque muchas veces he tercerizado y no queda. Ahora soy muy exigente, muy exigente. Las cajas también las hago yo, las bolsas. Quiero que sea artesaná y que no haya mucho comercial. De pronto refleje un poco lo que es la artesanía o lo auténtico. El año pasado estuve todo el año capacitándome en el nodo tecnológico unas capacitaciones maravillosas. Hay un taller de Empretec que trata del comportamiento emprendedor. Muy lindo. Y nos hace despegar de lo que es el emprendedor intuitivo al emprendedor con algunas capacidades. Vimos muchísimos temas porque todos los emprendedores tenemos una mini empresa y que no sabemos dónde capacitarnos. En la Casa del Bicenderario también hubo unos talleres muy lindos, muy lindos. Y bueno, yo creo que el Estado en este momento está apoyándonos desde generar lugares para nuestra visibilidad. estamos yendo a más ferias, hay exposiciones que son más accesibles y bueno, también hay una línea de crédito. Pero claro, es como todo. O sea, primero el compromiso nuestro es hasta dónde quiero llegar. Hasta dónde quiero llegar a tener una empresa, a que esto salga de este lugar que es mi taller, mi lugar en el mundo, pero donde pueda tener empleados, donde me pueda agrandar mi empresa, porque en cada cosa que hago tengo una unidad de negocio. con los trofeos, con los regalos empresariales, ahora tengo una sublimadora, o sea, mi hijo está en la secundaria y ya está vendiendo gorras para los egresados, bueno, estamos haciendo domes, siempre cosas nuevas. Yo siempre insto a todo el mundo a que arranque. Primero que arranque. Siempre hay una equivocación, pero si no hacemos, no sabemos. Y después de todo, o sea, arrancar, pero arrancar y ir para adelante. Eso significa probar tu producto, bueno, salís a una feria, a ver, ¿qué dice la gente de tu producto? Yo vivo en ferias cuando ya casi podrían no ir, pero a mí me falta la ida y vuelta con la gente. Me es esencial. si yo escucho a la gente, no importa que si lo puede comprar o no, pero le gusta, le llega, le parece diferente, qué tengo que cambiar. O sea, todo ese feedback me sirve y lo encuentro en las ferias porque no tengo un comercio a la calle. Pero sobre todo es hacer, hacer, ir, ir para adelante. Y después, bueno, si ya encontraste tu producto, por ejemplo, entrar en la economía formal, que eso es otra de las cosas que muchos no hacen. ¿Por qué? No, porque voy a pagar impuestos. Pero si no pagás impuestos estás fuera del sistema. Si no pagás impuestos no creces y no termina conociéndote nadie. O sea, terminás trabajando para comer y nada más. Yo no quiero comer y nada más. Gracias a Dios lo puedo hacer. Pero, o sea, quiero más. Quiero cada vez vivir mejor de mi emprendimiento. Por eso me capacito, por eso ando, voy, vengo, vendo donde pueda vender. Y estoy dentro del sistema. O sea, de donde me quieran comprar, bueno, sí, sí, tengo boleta. O sea, estoy en Mercado Libre, estoy intentando estar en Mercado Libre, pero ya tengo Mercado Pago, también que es otro servicio. Entonces, cosas como para ir dando pasos y, bueno, y avanzar que es la idea. Pero, sin miedo, sí, tuve millones de veces miedo. Pero, sigue adelante. y me equivoqué y me volví a caer y me equivoqué y me volví a caer. Y aquí estoy y cada vez con más ganas de hacer más cosas. Ya la vimos a Miriam que no tiene freno, que quiere tener empleados, que quiere crecer y para esto constantemente se capacita. El Estado le brinda herramientas, ya sea por el nodo tecnológico, ya sea por la municipalidad. No deja un curso por hacer. Trata constantemente de mejorar su producto y su servicio. Son de esos emprendedores que uno sabe que dentro de unos años ya van a ser pymes. Gracias. 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 Gracias.